La otra cosa de que el amor, el perdón y la amistad, pues eso es de izquierda, pues hasta Andrés Manuel lo dice Y entonces en México si ahorita Si Jesucristo viniera acá, lo presentarían los locutores A ver este, y tú que haces en Galilea, eh, tú Que es que lo viste en el lago y no te hundiste, eh Ah, este, y cuál es tu bronca Y es cierto que te peleaste con tu papá San José Bueno, ¿y es tu papá o no es tu papá? Y entonces, sí, bueno, ¿tú lo ves como papá o tú no lo ves como papá? Es decir, todas esas cosas Serían las que preguntaría un locutor que entrevistara a Cristo, ¿qué dirías? Igual hasta cortaban la entrevista como le hicieron a otro locutor O le ponían el eco acción a que no se entienden ni más Bueno, entonces, entonces Este hombre, Puy, que te digo La pregunta fundamental para decirle Él le quiso decir algo con su pregunta Es decir, yo voy a decir algo, una aseveración que puedo demostrar Que es la misma que hizo el señor Carlos Puy No lo conozco y le tengo aprecio y con todo Vaya, no tengo por qué hablar mal de él Pero hice una pregunta Acorde con la ideología de su empresa Empresario A ver, Andrés Manuel Usted ya puso a varios de sus colaboradores Puros amigos ¿Cómo va a ser? Pues no que critica tanto No que critica tanto A la corrupción de los otros partidos como el PRI Eso es lo que quiso decir El PRI ha fundamentado su estilo de gobierno en la amistad Cosa que evidentemente es un rasgo de corrupción De ahí viene la palabra nepotismo Nepotes que significa sobrino Los obispos tenían su sobrino En antigüedad Entonces ese sobrino era el que beneficiaba de los bienes del tío Entre comillas Eso me explicaron Entonces Quiso decir Andrés Manuel es igual que lo que él critica También es corrupto Hay varias contestaciones Una de ellas Oye, si fíjate que ahí en el pecado Que es el pecado de la corrupción Pero tú estás reclamando la exclusividad ¿Qué acaso el hecho de poner amigos? ¿Es una jerarquía exclusiva? ¿Una posibilidad exclusiva del PRI y del PAN? Porque así ha sido Ha habido gobernadores que los acusan de tener a 10 y a 15 De sus familiares En puestos que reditúan mucha lana Eso es corrupción Sin embargo El problema no se fundamenta en si es o no amigo Que evidentemente por cuestiones de fidelidad Puse a un amigo Hablemos de honestidad Yo puse A la gente que puse Debería haber dicho de Donald Por dos cosas Primero por honestidad Y luego por amistad Tengo algún buen amigo en mi vida No lo puse Porque no es totalmente honesto Así es que los que van a colaborar conmigo Lo primero Lo primero que tienen es la honestidad Lo puede decir la gente de tu partido Igual Señor Puig Y ahí lo Ahí lo abrochas Digo ahí lo abrochas Ahí lo Ahí lo dominas Porque lo que quería Puig Era decirle Eres tan corrupto Como nosotros Lo cual implica Que Puig acepta la corrupción Dentro de su área Dentro de su grupo Y luego que quiera Que los demás también Explico Es como el que toma No le gusta tomar solo Le gusta que todos tomen con él Se borracha Con el conjunto Para que sepa Porque solo no le gusta Entonces Eso es A mi me lo dijeron una vez Andando fuera de México Me dice La consul de México En En París En París En la red de Betinchán Tú Salaña Tú que eres tan izquierdo O sea que Quien sabe Qué Qué pasó Mi consul Ya viste Que un Destacado Perredista Tan Ahora resulta Que también Llevaba una maleta De dinero Que había conseguido De una manera chueca Y digo Ah Si tú lo que quieres Es que los de PRI Tenga la exclusividad Que nosotros No vamos a poder ser corruptos Nomás ustedes Pues ya nos botamos De la risa Porque la televisión No está libre de pecado Para tirar la primera piedra Y sus instituciones Del señor Puig Es decir La televisión Es la única El único ejemplo Que tiene la amistad Como una bandera De corrupción Que ondea Sobre todo El territorio nacional Porque quien no piensa Como piensa la televisión Tenga tu horario No tienes donde pasar Aquí estoy Para decirlo Y testificarlo Y todos aquellos Que por temor Tampoco le dan Espacio A una persona Eso No es una dictadura La dictadura Y miedo Imagínate tú Afortunadamente Hay redes Como la que estamos hablando Que es un subterfugio Excepcional Y que no todo el mundo Puede decir Tenemos una red Donde los hermanos De América del Sur Se estrechan Ideológicamente Con los mexicanos Y de alguna forma Muy espiritual Muy noble Celebramos una cadena De amistad Intercontinental O internacional En todo caso En la cual hace Que los que Seguimos un pensamiento Diverso Y diferente No seamos vistos Con el peyorativo Calificativo Decir Es un activista Ah bueno Ah es activista Ah bueno Dicen los locutores aquí Es activista Es decir De rango inferior Con un problema Patológico Que lo hace todo De una manera Conflictiva Para ellos Eso quiere decir Activista No quiere decir Alguien que tenga Una idea Social En ningún aspecto Lejos estoy yo Desde luego Que soy Una especie De burgués Izquierdoso Porque yo quiero Lanzar la idea De ser un burgués De izquierda Es un burgués Alternativo Una posibilidad Eh De disfrutar De lo que la vida Pone a nuestro servicio Inclusive de una flor O de mi perrita Que está aquí Este De tener Las cosas De la vida Sin quitárselas A otro Tu sample Como dicen Los franceses Simplemente Es decir A mi Yo me las voy A arreglar De una manera De lo más Arreglado A lo decente Posible Sin que Si hay un Satrapa En vivir bien Y Pues si yo puedo Hacer algo Porque tú No vivas mal Lo haré Lo que si prometo No hacer nada Para que vivas Peor Y eso es lo que Fiega Que en el contexto Del mundo actual Casi yo Podría decirles A ustedes Que hay En el mundo De los servicios En el mundo De la política En el mundo De la baja Política De los empleados De gobierno Una necesidad Absoluta De hacer Algo Que lesione Es decir Yo creo que dice Como no puedo Triunfar en la política Porque no tengo talento Para ser un hombre Inteligente Y tampoco Tengo las agallas De ser un corrupto Ni un delincuente Voy a ver a quien Voy a ver a quien Friego Y ay Que gusto Le da a las secretarias Cuando habla usted Quiero hablar con el señor licenciado Que tengo necesidad De hablar con él Está con el señor gobernador Está ocupado Está en gira De donde habla Quien es usted Es usted humano Es usted cosa Es usted robot ¿Eh? ¿Cuál es el asunto Que trae pendiente? ¿Qué quiere arreglar? Pues ahí ya Degradaron al ciudadano A la categoría de cosas Y ellos quedaron Muy satisfechos Los pobres pendejos Porque finalmente Eso no los hace crecer Eso les da Un momento de placer Quizá erótico El hecho de perjudicar A alguien un ratito Un empleado De nuestro momento actual Se define En la siguiente manera Ante la posibilidad De hacer el bien Y el mal Si no van a obtener Ni beneficio Ni perjuicio Siempre escogen Hacer el mal Hay un placer Muy francés En joder Es decir Perdón No sé Es para En obviedad Porque tienen Fama Los franceses De ser muy drásticos Y muy duros En su trato Burocrático Sin embargo Todo está hecho De manera Que si uno Cumple Funciona Y hay menos Corrupción Que en muchos De nuestros países En nuestros países Todo está programado Para que la corrupción Florezca Porque siendo Porque siendo la corrupción La flor Que habita En nuestros campos Recolectan Muchos Y algunos Teniendo poder Aprovechan más De la corrupción Justamente En este ejercicio Periodístico De ayer En la entrevista De Carlos Fui con López Obrador A mí Me recuerda Mucho esto Que menciona usted Siempre De la telebicracia Porque En lugar de destacar Que López Obrador Es el único Candidato A presidente En México Que Está mostrando Su propuesta De gabinete Y que Y como no No puede atacar A los A las gentes Que ha mencionado Como un Ramón de la Fuente Un Rogelio Ramírez De la O Un Javier Jiménez Espriu Un Fernando Túnel De los empresarios Un René Drucker Colín Gente muy distinguida En lugar de Hablar De 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 lo novedoso Que es Que un candidato Por primera vez En México Nos diga Con quién Va a gobernar Para que la gente Antes de votar Elija Correctamente Con la mayor Información Lo único Para que sepa A lo que le tira Pregúntame De dónde Son gentes Capaces Pregúntame De dónde A ver Dime Sí En lugar de decir Son gentes Capaces Dice Ah es que tú Tú estás igual Son tus cuates No, no está igual Porque nosotros No sabemos Con quién va a gobernar O no sé Usted qué opina Por eso Pero de todas maneras El hecho de escoger A algunos Evidentemente Que no voy a escoger Enemigos Que no conozca La pregunta es mañosa La pregunta es Lo que pasa Es que Y la resultante De la corrupción Está En el Platillo De la información De hoy 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 Como diría Vicente Fox La acusación La acusación De De Puig No está en la respuesta No está en lo denunciado Está en la pregunta Exacto Esa es la malicia La televisión Es tan poderosa Que actualmente Tenemos que examinar Fernando Bonavá A ver si me ayudas A clarificar esto Yo le pregunto algo ¿Y cuáles son Las repercusiones De Tener una relación Con un caballero Como tal artista Que tiene usted? Ahí Lo fuerte ya Conteste lo que Conteste No importa Ya le dije Homosexual Ya le dije Homosexual No me están oyendo Si No hay buena respuesta Ah No perdón Ah si Yo creí que hablaba Del radio A ver perdóname Va nuevamente Porque es que Cuando hablamos Como que se cruza La voz Eso es lo que Tenemos que arreglar Bueno Poco a poco Entonces decía yo Cuando yo pregunto ¿Y tú no tienes Repercusiones Por tu homosexualidad? La pregunta no es Si me diga Si tiene o no Repercusiones Si la gente Lo acepta Si no lo acepta Sino que ya le pregunté Y le dije Públicamente Homosexual Es la mecánica De la Televisión Y de la entrevista Actualmente Antes se decía Calumnia Que algo queda Calumnia A tu enemigo Que aunque sea Falso Aunque pidas Disculpa Ya le diste Un fregazo Ya algo quedó Ya la televisión Ha avanzado Tanto Ya está en alta Definición Que ahora Con la sola Pregunta Ya lo friegas Si tú le dices El grupo De amigos Que usted Ha utilizado Como parte De su estrategia Demagógica Para poner Para adquirir Votos Ya lo fregaste Ya le dijiste Demagogo Ya le dijiste Corrupto Porque va a poner Amigos Ya le igualaste A los del PRI Que tienen mala fama Mala reputación Y ya los igualaste A los del PAN Que gozan Del mismo prestigio Que los del PRI Por decir algo Entonces Ya antes Se decía Calumnia Que algo queda Ahora basta decir Pregunta Que algo queda A eso le tira La televisión Tanto es así Que el locutor Una vez que pregunta Eso Pasa otra cosa Ya no le importa Lo que respondió Lo que al locutor Le interesa Es que su patrón Vea que preguntó eso ¿Me entiendes? Y Y Y Y ¿Cómo ¿Cómo ha logrado usted Señor Andrés Manuel? De que sea su voluntad La única Que dirige al PRD Ya le dijo Ya le dijo Autócrata Dictatorial Y le digo Perdóneme Hay un comité Eso ya no le importa Dice Bueno Hacemos otra cosa Ya la pregunta No le importa Porque lo que le importa Al locutor Es simplemente Que se den cuenta Que De que lado Está El Primo Y luego Deteriorar la imagen De un hombre Que no conviene Al sistema Actual Cuando Andrés Manuel Le dijeron En el ¿Cómo se llama? Examen En el proceso electoral Pasado Que era un peligro Para México Evidentemente Que hubiera tomado La pelota Y lo hubiera revirado Con la misma fuerza Gracias Al señor Sola Asesor Publicitario De España Que detecta Que soy un peligro Para México Soy No solo un peligro El enemigo Mortal y fundamental Del México Que estamos viviendo El México De la deshonestidad El México De la corrupción El México Del trinquete Del marrullo De la De la Marrullería De la Rebatinga De ese México Pretendo Ser el enemigo No sé si lo logre Pero yo soy Un enemigo De lo que ustedes Televisión Toma Por México Obviamente Que soy un enemigo Que es Por qué enemigo De México Para la televisión Que es México Para la televisión De Para la televisión México Habrá que definirlo Es un Apéndice No pensante De la cultura Norteamericana Y a las pruebas Me remito Dicen aquí En mi tierra Es decir Es evidente Que todo lo que Quiere la televisión Es hacer Del mexicano Un norteamericano De segunda Entonces Hay gente Que lo dice Y nos constituimos Los que decimos eso Somos considerados Como unos enemigos Del México Televisivo Que es el México Que cuenta Es decir Hasta el mismo Lenguaje Ha influido En la cosa Política En la red Pública En la cosa Política Pues Se utiliza El lenguaje Que imponen Los cómicos De la televisión Que impone La telenovela Que imponen Los locutores Hasta el presidente No sé Hace tres o cuatro días Dijo un chistorete O sea Un chiste Una reflexión Tomada en la televisión Atrás de la raya Que estoy trabajando Le dijo a uno De sus interlocutores En un mitin Te vale O no te vale Una expresión Rarísima Que han utilizado En la televisión Actualmente Y que se utiliza En la jerga De la policía Y que viene Mucho de España Vamos que El señor Rajoy Ha fichado Para su Para su equipo De trabajo Ha fichado Pues si no es Portera Y así lo hacen allá Porque tienen un mundo Tante Es la La futbolización De la política España no solo Nos ha heredado El nobilísimo El idioma español También muchísimas lacras Además Bancariamente Quien sabe Como está Esa olla Podrida Del mundo Bancario Y de los negocios Olla Podrida No lo tomen Ustedes Tan groseramente Es el Popurrí 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 Que es musicalmente Hablando Así Es Pote Bote Olla Purrí Podrida Es un Galicismo Creo que debo decir Entonces yo digo El popurrí Una mezcolanza Asquerosa Que hay En todo eso Eso también Viene de allá Adelante Ana Lilia Por si hubiese Alguna llamada Que hubiese Que comentar Adelante Si mire El doctor Fernando Buenavad Contesta Su petición De participación Él dice Que depende De donde Se sacan Los amigos Que no es Lo mismo Ser amigo De mafiosos Que ser amigo De los líderes Populares Científicos Y educativos Y que no es Lo mismo Si tales amigos Son solo Amigos Del dinero O son amigos De la democracia Verdadera Claro Esa es una respuesta Y lo entendemos así Fernando Te saludo Con mucho afecto Y entonces Queda pues dicho Los peligros Con los que se confronta Un candidato De la izquierda Y seguimos Parecería ser Que Evidentemente No lo pretendo Pero Si hubiese Tú que eres Amiga De los hombres Que están cerca Del instituto Federal electoral Y si no lo eres Que bueno Pero si cerca De los candidatos De la oposición En México La verdadera Y auténtica Oposición Que puede ser Los honestos Y los anticorruptos En el partido Que estén Debemos decir Que es imposible Llevar a buen término Y a buen cabo La democracia En México Mientras haya El predominio absoluto De la televisión Así es Las encuestas Y Y este Y que te voy a decir Y los locutores De Al servicio De determinado Candidato Por ejemplo Así Vimos Vimos El El Mítin De la señora Vázquez 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 Mota La señora Vázquez Mota Le da mucho gusto Como un símbolo De seguridad Entre comillas Es decir Cuando los predicadores Del evangelio De Cristo De las diferentes Religiones Que hay En Miami Este Que venga De San Francisco De esos lugares Donde a veces Se ve Los numerosos Programas Que nos envía Estados Unidos El individuo Aquel Cuando habla De las glorias De Cristo Que llega Sobre la tierra Y que con la inflexión Se convierte En un actor Y se convierte En un actor Con dominio De la mente Del corazón Del sentimiento Del auditorio Los que han estado ahí Parecería ser Que se percatan Por la mirada De cada uno Si sigue El movimiento De su mano Si cuando hablan De la ternura De una flor Y un niño Sus ojos Se ponen Lándidos Y tristes Y llenos De ternura Y poco a poco Luego dan tres pasos Y el auditorio Lo sigue Quiere decir esto Que cuando alguien Tiene dominio Del auditorio Y de la mente De los espectadores Camina Sobre el escenario Doña Josefina Vázquez Ya empezó A caminar En el escenario Pero como Cuando habla No le da inflexiones Y reza Como Padre nuestro Que estás en los cielos Santificados Quiero hacer De la patria De México Un héroe Donde tal Y tal Y tal Y tal Y quiero que todo Se arreglar Y quiero combatir Toda la pobreza De México Que hay Y liga El estilo Del devocionario Religioso Con Su Este Monotonal Un solo Tono Entonces sale De la fregada Porque Por un lado Me está diciendo Que tiene dominio Sobre el auditorio Y por el otro lado Con su voz Queda en un estilo Monocorde Monotonal Algo así Debo pensar En el cual Faltan inflexiones De manera que pueda Convencer al respetable Auditorio Incluso su expresión Facial A mi me da la impresión Como cuando yo era Jovencita Y me decían No te rías así No hagas tantos gestos Te vas a arrugar A mi me da esa impresión Bueno pues ella Ella se ría Y todo Y entonces tiene Cierta dificultad Peña Nieto No Porque Peña Nieto Diga lo que diga La cámara está ocupada Sacando la multitud Su lenguaje Nos acarrea A tener pensamientos De la patria Su lenguaje Nos acarrea Hacia los ámbitos Y a las áreas Del discurso Tradicional Del PRI Estamos todos Acarreados Por la lógica Perdón No sé por qué digo Tanto la palabra Acarreados Pero esa multitud Hay que llevarla Esa multitud Hay que darle de comer Y esa multitud Al darle de comer Comida sin cuidado Se enferman Como los 700 Que se enfermaron Del partido que sea Ya van dos Intoxicaciones masivas Porque les dan Porque les dan basofia Miasmas Un paneo Que así se llama El movimiento No sé por qué Pan Pan Es algo del griego Todo Que quiere decir Toma Hay una imagen Panorámica Pan Todo Y sacan todo Orama Me parece que es Ver Panorama Ver Ver Un escopeo Y panorama Y entonces Sacan la panorámica Para ver a Andrés Manuel No No sabemos Cuanta gente Ha llevado a Andrés Manuel Y también Se cuida el locutor De no decirlo Dicho así Señor Valdés Del Instituto Federal Electoral No puede Resplandecer Upa Perdón No puede brillar El sol De la democracia Verdadera Y como no hay Un representante De cada partido Que ante el señor Valdés Diga Fui tratado Injustamente Porque mi candidato Le pusieron No hay Codo No se entendió La que voy a Que dijo No hay Y le cortan O si no Se oye como Nuestro programa A veces Como si fuera De un celular Con una pasación Y no se entiende Pero ya lo hacen A propósito Y el hecho De que no se vea Cuanta gente Vio Fue al programa Y como Antier fue Cuando pusieron La imagen De Andrés Manuel El plus Plus Que se vea De aquí Del copete Copete En el sentido De que si fuera Peña Nieto De aquí De la frente Del pelo A la barba Pero le pusieron En la boca Y en la nariz Simbólicamente Tapada por el nombre De la reportera Y ahí se lo dejaron Entonces Era alguien No identificable Era como A los menores de edad Que les ponen algo Para que no identifique Uno su cara Son mañas Evidentemente De la gran comunicación De la comunicación Democrática Y luego Vienen las encuestas Y el encostador Como que no quiere La cosa Lanza elogios A todos Digo Excepcionales Y que bueno Verdaderamente Ya dio Ya dio A sus triunfadores Bueno El que viene Arrasando Y no ha bajado Absolutamente A pesar de que Ha demostrado Ampliamente Sin capacidad No dice Nuestro El candidato Del partido De que partido Es el que va ganando Ah bueno ya Ahí le dicen Esos planos El de siempre El de siempre Ah bueno si Lleva 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 45 puntos De ventaja Uh si no Como no No si si Ya ni se can En hacer campanas Si Y entonces Este Y lo dice el otro Que barbaridad Si si Sigue arrasando Sigue arrasando Es decir Sigue triunfando Yo televidente Lo oigo Yo televidente Lo oigo Lo oye mi hermana Menor O lo oye mi tía O lo oye mi cuñada O la solterona De allá Bueno es que Todos se han fijado En la estética Del candidato Que efectivamente Que se parece mucho Al actor Aquel tal 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 La gente Por Me parece que se dice Osmosis Así Como que se le pega algo Yo quiero ser triunfador En la vida Yo quiero ser Alguien en mi vida Obviamente Tengo que identificarme Con los triunfadores Y eres O si no En otro aspecto Tú que eres Yo soy católico Católico que Apostólico Y que más Romano Y que más Comúdo Y que más Pues voy a misa Y que más Soy mexicano Guadalupano Como hijo De quien sabe Que no Oye ¿Por qué te enojas? Pues porque yo soy Yo soy católico Oye Pero sabes que Hay otra No No hay otra religión No No Son Se van a condenar Todos Oye Tú sabes que El padre No Son puro infundio Pura mentira Entonces eres católico Si No Está bueno Ya sabes Que hay un candidato De derecha Y tal Y tal Y tal Hombre Claro Y que viene el Papa A decir Ah el Papa Que también es de los mismos Y viene y apoya Aquí a todo Publicidad Las encuestas Que verdaderamente Son nulificadoras Así sean verdaderas Nulifica la democracia Porque una encuesta dicha Se convierte En un elemento de publicidad ¿Cuál es el refresco? A ver que tiene 100 años A ver cuál ¿Cuál? ¿Cuál refresco tiene? 100 años Oye Bueno A ver No acaso Antes servía como medicina Si Era Era el elixir De la vida Ah pues ahí está No limpia los motores Si Bueno Tu estómago Imagínate Que también lo limpia No le echan Para quitar Las manchas de sangre Si Bueno Entonces que te quita Todas las manchas Mira Te vas a volver blanco Te va a quitar La mancha De viejo Que tienes aquí A la mejor ¿Verdad? Oye Que tengo que atar Mira Tómate un poquito De Coca-Cola caliente Y todo eso Y así están Friega y friega Todo el día Y luego dicen Dame el nombre De un refresco Apúntale el nombre De un refresco Es Coca-Cola Hay democracia Hay democracia en México Si todo el día Están friega Y friega Y friega Y friega A un país Endeble intelectualmente Perdón Pero es el mismo Entonces Si todo el día Están con eso Ahora dime El nombre Yo lo refresco Pues dice Mi prima Yo voto Por Peña Nieto ¿Por qué vas a votar Por Peña Nieto Prima Doctora Que estudió Once años de escuela ¿Por qué vas a votar? ¿Te convence su ideología? ¿Tiene ocasionalmente Algún proyecto de país Con el cual tú te sientas Afín Te sientas amiga A su ideología? ¿No? Entonces ¿Por qué vas a votar Por él? Ay Porque es tan guapo Ay Entra un La televisión mexicana Tiene el mérito De haber creado Un elemento más De De mérito Para un político Su guapura Punto Puede haber democracia De ninguna manera Yo estoy en un partido Yo formo parte De un partido Y a mi candidato Veo Que no sacan Cuando fuimos Al mitin de ayer Que había un frío Tengo como conciencia Personal Es hipótesis ¿Eh? Imaginemos que así fuera De que fueron Cinco mil gentes Más o menos Porque la plaza Le caben seis mil Estaba prácticamente llena Se quedaron tres camiones Allá Y bueno Total Sé que no los acarrearon No teníamos dinero Para darles de comer Y no les dimos Este Se fueron temprano Pues para ver Que podían comer Ellos por sí mismos Pero no teníamos dinero Para gastar No los acarreamos No teníamos dinero Y en la televisión Que sacaron En el noticiero De la noche No se vio No se vio a nadie Y no se entendió Lo que dijo el candidato Colimos gorro En esta cabalgata Desaforada En esta estampida Televisiva De México Y su democracia No fuimos tratados Con justicia ¿A quién le decimos? Pues a nadie Güey ¿Cómo que a nadie? Pues no Pues no hay Pues voy a reclamarle A la televisora Nunca Pues ¿Cómo? Pues reclámale a Valdés Ahí en el Instituto Federal Electoral ¿Pero a quién? Es impensable Que no haya tres defensores Ya que hay Un desmedido Y desbocado Y sucio Torrente Cabalgata Niágara De publicidad No hay Alguien Justo Que la evalúe No hay ¿Quién puede decirle Un locutor Que dice Mmm Este Sí Su Su republiquita amorosa ¿No? Feliz día del amor ¿No? Felicidad salpeje Porque es día del amor ¿Ya viste tú? El amoroso Ya le dieron la madre Perdonan ustedes Ya lo nulificó Porque una cosa Es Chacotear Con un sentimiento Noble Digo Digno Y tierno Como es el respeto Como es el afecto La fraternidad La solidaridad Y por ende Todo tiene que ver Con el amor Y otra cosa Es que lo agarre Un locutor Un churriento Y que Lo destroce Así Así es No hay nadie Que haga Y diga eso De una manera Noble y digna Nos parece Que no es Maduro O que resultaría Engañoso Todo esto Podría decirlo Alguien Está en todo Su derecho Pero no lo Dicen así Lo Degradan Lo hacen Como una cuestión De chacota Por eso Eso es degradar Mi querida Ana Lidia Lo bajan De nivel Y lo chacotean Y yo quisiera Pues invitar Al auditorio Y que es Un día Que ojalá No estemos Dedicando A consumir Y a celebrar Algo tan serio Como es la amistad Algo tan serio Como es el amor Tal vez usarlo Para reflexionar Y políticamente Pues Andrés Manuel López Obrador Presenta un proyecto Que se llama Fundamentos para una república amorosa Que tiene una Profundidad Muy diferente A la política Que estamos acostumbrados a ver Aquí Y claro Lo han tomado A chacota A mucha gente Le ha gustado Pero López Obrador Dice Voy a leer un breve Párrafo Señor Saldaña Cuando hablamos De una república Amorosa Con dimensión social Y grandeza espiritual Estamos proponiendo Regenerar la vida pública De México Mediante una nueva forma De hacer política Aplicando en prudente armonía Tres ideas rectoras La honestidad La justicia Y el amor Y después desarrolla Como la honestidad Y la justicia Tienen que ver Con La equidad La calidad De vida Las oportunidades De empleo Del estudio Esa parte Tan inmoral De la pobreza Y por supuesto Como ningún candidato Dice que No basta Con las reformas Estructurales Que nos recetan Todos los días Sino que tenemos Que hacer una Regeneración moral De la sociedad Que pues Es una cosa Para meditar Yo creo que a fondo No señor Sandaña Como me preguntas Si no Pues es el tema Del programa Yo estoy Encantado De la vida De la apreciación De Andrés Manuel Por unos motivos Que ustedes no conocen Por vanidad Me da mucha A mi me dijo Un día Que encontré Andrés Manuel En el zócalo De la ciudad Lleno Y que obviamente La televisión No dio la noticia No que dijera Que yo había estado ahí Sino que yo di Lo que vi Fue un mar Un océano El México Verdadero Lo conocí En ese día Uno de las dos Tres veces Que he estado ahí Y desde entonces La tesis De este programa Ha sido Una Metamorfosis Que era una De las palabras Utilizadas Una metamorfosis Del país Que ha entrado En estado De descomposición Total Diferimos en algo Y que bueno Porque políticamente Y de una manera Cínica Hipócrita Y de mala leche Yo decía Lo que tiene que hacer Andrés Manuel Es poner La Secretaría Del control De la corrupción Habidamente De que Habida Cuenta De que hay corrupción Tratemos De Bajarla De que en vez De tener Un 80 De corrupción Tengamos un 20 Él Propone También Una palabra Surgida De este programa El único Verdadero Y auténtico Combate Para arreglar La inseguridad En México Es La honestidad Lograda Por el combate Y triunfo De la Es decir De la anticorrupción La honestidad Triunfa En cuanto Muere la corrupción Pero en cuanto La corrupción Sea Una cosa natural En México No va a funcionar No va a funcionar Por ejemplo Acaba de Acaba Una noticia Que ya va a trascender O si no es que ya Trasciende Internacionalmente Es el hecho De que Tres exgobernadores De San Luis Potosí Parecería O se dice De Tamaulipas Señor Salvador De Tamaulipas Ah de Tamaulipas Si perdón Perdón De Tamaulipas Gracias De Tamaulipas No nos quite Ese honor Por favor Si está bien De Tamaulipas Lamentablemente Están acusados De corrupción Y colusión De estar Coludidos Con el delito Hasta el momento No se sabe Si sea cierto No Acaba de hablar Pedro Joaquín Codwell El del El El dirigente De ese partido Del partido A quienes Pertenecen Los indiciados Como dicen aquí Los sospechosos Pero imagínense Ustedes Estamos hablando De tres gobernadores Son 18 años 18 años De que una entidad Tenga O no Pero en fin El hipotético caso Por algo lo estaré investigando Tenga 18 años En que sus gobernantes Estén coludidos Estén coludidos Unidos Al servicio De Compaginados O acordes Con el delito Es muy grave Es la negación Absoluta Del concepto Gubernamental ¿Cómo no? Es tolerable Es tolerable Que un Cuate Sea corrupto Y que a los seis meses Lo metan al bote Y se acabó Y que se Cercenen Corten Copten Todas las ligas Que pueda Tener en ese núcleo Del área Donde él Era en tránsito Donde sea Ya no hay corrupción Porque ya acabamos Con Se acabó la cabeza Que está en el bote Y todas sus gentes Ya no están tampoco Pero estamos hablando De 18 años ¿Cómo? Esto no lo ha examinado Nadie ¿Cómo va a ser posible Que esto suceda así? Es la negación De la corrupción Todo esto Forzosamente Por eso Quieranlo O no Tiene razón Una ideología Que tenga que ver Con el combate Destrucción De la génesis De la etiología De los problemas Que digo Si hubiese habido Durante todo el tiempo Del tri Y del pan Honestidad En la base En el corazón En el cerebro En los principios Esa honestidad Hubiese tenido Como consecuencia Un combate decidido Y feroz Hubiese sido El antibiótico Y el antídoto Total Para la corrupción Que es lo que alimentó A tres gobernadores Durante 18 años Para que La delincuencia Se enseñoreara De una entidad La puritita lógica Estoy utilizando Todos estos Ideas O tonterías Que se me ocurren Las llevamos Hace 14 años 14 años En el ámbito De la televisión De la radio Perdón De la radio comercial Comercial No porque nos pagaran Sino simplemente Como título Patológico De mi parte Quiere decir gratis Trabajamos 14 años Pero cuando ya nos dijeron Sácate Vete Entonces ahora Con ustedes Y vamos a tratar De hacerlo indecible Para que técnicamente Estemos a la altura De lo que merecen Y lo siento muchísimo Que no pueda yo Llevar siempre La imagen Transparente Bella Grande Noble Y digna De un México Que si existe Lamentablemente No en los ámbitos De la política Existe la música Existe la grandeza De su pueblo Existe en su geografía En la bondad De sus gentes En su folclor En su historia En sus costumbres Hoy desplazadas Por el norteamericanismo Pero ese México existe No crean ustedes Que todo lo que Lo que decimos aquí Lo digo por los hermanos A los que le saludo Con cariño Y con un gran abrazo De Sudamérica No piensen que Que es un efecto total No, no, no El México Ustedes Intuyen Existe Solo que actualmente Está agobiado Por una No, no Una banda No Por un grupo No Por una caterva No, no, no Por los hombres De la política Que se han dejado Penetrar por la corrupción Adelante Mi querida Ana Lilia Pues nada más Para despedir el programa Fernando Buenavar Algunos comentarios breves Fernando Buenavar Dice un abrazo grande Para Ana y para Jorge Se ve muy bien Y se escucha muy bien Un abrazo Gracias Fernando Un abrazo por el día mundial De la radio Que se celebró ayer Y también pues Mandan saludos Y felicitaciones Por el programa Que cada vez está mejor Y bueno Que hemos hecho Un buen equipo Señor Saldaña Agradecemos también A todos los Los que nos retransmiten Radio La Nueva República Punto RG Noti Poemas Radio AMLO TV Al calor político Poder Ciudadano La Gaceta Open Magazine Jóvenes Honoronia La Revoltosa De Efe Morena Ciudadana Damos la bienvenida A la Radio Del Sur A quienes agradecemos Especialmente A partir de hoy A Red Puente Sur Y bueno A nuestros compañeros En Uruguay Honduras Venezuela Y Radio Daniel Pilieti No olviden Por la alegría De vivir Solo por cantar En el Teatro De la Ciudad El Señor Saldaña Sábado 3 de Marzo A las 19 horas Y domingo 4 de Marzo A las 6 de la tarde Pues el tiempo Nos gana Un Señor Saldaña También mi querida Dalilia Mucho gusto Muchas gracias Hasta mañana Un abrazo Que pasen Muy buen día Aquí la vida El medio Es una producción Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo